Música Muy buenas tardes mis queridos amigos televidentes, bienvenidos a Bitácora después del receso del 12 de octubre, la semana pasada Hoy, antes de iniciar el programa, en los temas de economía y luego de las elecciones de este domingo, pues quiero hacer un comentario porque de verdad que hay mucha gente desanimada Hay una relación obvia entre política y economía, entre política y producción Normalmente, frente a las crisis políticas, los países tienen que producir más tienen que saltar, tienen que vencer los obstáculos En el caso nuestro, en Venezuela, este desánimo que ya se viene arrastrando desde hace algunos años, ha tenido un impacto muy importante en la producción industrial en la producción en general, pero muy particularmente en lo industrial Venezuela es la empresa de todos los venezolanos En esa empresa, obviamente trabajamos todos Si no trabajamos, la empresa no va a tener éxito Ni con este, ni con un futuro gobierno, si lo hay Las posibilidades no cambian Con cualquier gobierno nosotros, los venezolanos, tenemos que trabajar Y es cierto que hay una especie de desánimo que se está reflejando en la producción del país Ha bajado mucho el Producto Interno Bruto Y eso tenemos que vencerlo Tenemos que reponernos, tenemos que saltar por encima del desánimo Tenemos que vencer las dificultades Porque los que estamos acá en el barco, los que se fueron Bueno, ya se fueron, están en otras latitudes Pero los que quedamos en el barco, somos responsables de que ese barco vaya bien o mal Y en este momento, lamentablemente, no va bien Por eso, yo hago un trabajo Yo hago un llamado al trabajo El trabajo es lo que levanta un país No hay otra fórmula No hay varitas mágicas No hay mesías No hay nada que nos pueda resolver los problemas que tenemos Sino el trabajo Y ese es el llamado que hago después de las elecciones de este domingo Vamos ahora a ver nuestra agenda del día de hoy Allí la tenemos economía y precio Petróleo, vamos a la gasolina Acero Y la industria naviera Esa es la agenda del día Vamos entonces con nuestro primer tema del día de hoy Precios y economía Vamos a hablar de economía Esto se complica en los próximos meses Vamos a tener un final de año complicadito Porque la deuda externa no está pasando factura Hace unos años, a partir del 2002 El presidente Chávez Aunque los precios del petróleo iban en ascenso Iban creciendo en ascenso Pues solicitó préstamos Esos préstamos fueron solicitados con la emisión masiva De series de bonos Con un vencimiento por supuesto a plazo determinado Y estos bonos que emitimos en aquella oportunidad Comienzan a vencerse Y tal como lo predijeron muchos economistas Emitimos bonos cuando el barril de petróleo estaba en un buen precio Y ahora se nos están venciendo los bonos Cuando el barril de petróleo ha perdido precio Esta ecuación es lo peor que nos podía pasar Y nos está pasando Vamos a ver En el mes de octubre Ya estamos 20 Tenemos que pagar Antes de que se vence este mes 1.661.7 millones de dólares 1.661 millones de dólares Que por supuesto no los tenemos Porque es cierto Tenemos algunas reservas Pero tendríamos que vender el oro de las reservas Para pagar los bonos que emitimos Habrá que analizar en otro programa Cómo se invirtieron esos recursos Bien 1.671 millones de dólares en octubre En noviembre El mes que viene Se nos vencen 2.858.6 millones de dólares más Además de lo de este mes 2.858.6 en noviembre Y en diciembre Es menos Pero igualmente son 245 millones Todo lo cual Suma 4.762.7 millones de dólares ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos a sacar ese dinero? Porque eso es casi el nivel de las reservas Ya que están en 9.000 Si pagamos Tendríamos que comernos las reservas Estamos enfrentando estos pagos Cuando ya están en vigencia las sanciones de Estados Unidos ¿De qué manera nos afectan? ¿En relación con la deuda que tenemos que pagar? Pues muy bien Antes Usted podía refinanciar la deuda Si yo te de un millón de bolívares Y no tengo como pagártelos inmediatamente ¿Qué hago yo? Te pago los intereses Renovamos el pagaré Me das un año más Dos años más Probablemente me exijas Que yo pague un interés más alto A veces se exige una prima adicional Entonces Tú dices Bueno, no me los pagas ahorita Me los vas a pagar dentro de los años Pero en lugar del 25% Me vas a pagar ahora el 30% de interés Eso lo podíamos hacer Y de hecho Venezuela ha refinanciado Muy buena parte de su deuda Pero esta vez no lo podemos hacer ¿Por qué? Porque las sanciones prohíben A los bancos de inversión norteamericanos Renegociar deuda Con Venezuela Tienen que pagarla Si vamos a hacer ese negocio Con inversionistas asiáticos O europeos Tienen temor de hacerlo Porque Como tienen relación Con los bancos de inversión norteamericanos Temen Que la lista negra de la FEP Los incluya Es decir Yo no hago negocio contigo Porque tú estás haciendo negocio con Venezuela Tú no eres norteamericano Pero igualito tienes temor De caer en la lista negra De la Reserva Federal Y de las autoridades norteamericanas De manera que esto se nos complica El gobierno está tratando En este momento De que La petrolera Rosneft De Rusia Nos libere La garantía De CITGO Tenemos hipotecada La mitad de las acciones De CITGO Por un préstamo De 5 mil millones de dólares Que nos dio Rosneft El año pasado El presidente Maduro Está tratando Entonces De que Rosneft La petrolera rusa Nos libera esa garantía Es decir Nos deje libres Las acciones De CITGO Para entonces Pedir un préstamo Con garantía De las acciones Que en este momento Están empeñadas Con Rosneft Eso no va a ser sencillo CITGO Está en suelo norteamericano Las sanciones Alcanzan Todo el país norteamericano ¿Qué va a pasar? Que un inversionista extranjero Al que le pidamos prestado Por ejemplo 5 mil millones de dólares Nos va a decir Yo no te puedo aceptar La garantía de CITGO Porque CITGO Está en Estados Unidos Y entonces ¿Qué va a pasar? La India No estoy muy seguro De que nos vaya a extender Una línea de crédito China está reacia A nuevos préstamos En liquidez Es decir Darnos dinero Ellos quieren prestarnos Para proyectos concretos De inversión No de pago de deuda Por eso digo Que La situación Financiera del país Se nos puede enredar Antes de que termine este año Los aliados son China Rusia E India Yo no sé Si la solidaridad Que han expresado Como he dicho En programas anteriores China y Rusia Va a alcanzar Como para Que nos extiendan Un nuevo cheque Porque También Rusia Está ligada Al mundo financiero Internacional China es un país Comunista Pero también Tiene relaciones Con el mundo financiero Internacional Y ninguno de esos países Va a querer correr riesgo Prestándonos Un dinero Poniéndose En la lista negra De la FED Vamos a nuestra Primera pausa Del canal Y volvemos Para continuar Con Bitácora Continuamos en Bitácora Industrial Estábamos hablando De deuda externa Pero ¿Cuál es la deuda externa De Venezuela? Hay unas cifras Increíbles La deuda externa De Venezuela Para el cierre De 2016 Se montó En 132 mil millones De dólares En un país Petrolero Los economistas Internacionales Dirán que No se explican Cómo es que Venezuela Después de haber tenido Durante 4 años Casi el barril De petróleo Por encima De 100 dólares Multiplicó Casi por 4 Sus deuda externa Esto es Pues Algo que Muchos economistas Como digo No lo pueden explicar No se lo explican Tenemos Debemos 132 mil millones De dólares Debemos Más que Brasil Y hay una diferencia Radical Entre el producto Interno bruto De Brasil Y el de Venezuela Obviamente México Debe 180 mil Millones De dólares Venezuela Debe 132 mil Brasil Debe 125 mil Millones De dólares Después de una Retira Con 90 mil Colombia 65 Chile 50 mil Y el caso Peruano Perú debe 45 mil Millones De dólares Pero en cambio Tiene 75 mil Millones De dólares En reservas Internacionales Perú no tiene Petróleo Tiene una buena Flota de pesca Pero Perú no tiene Petróleo Y tiene 75 mil Millones De dólares En reservas Nosotros tenemos Menos de 10 Por eso El caso Venezolano Está haciendo Estudio Materia de estudio En las grandes Escuelas de economía Del mundo Porque es un caso Absolutamente Atípico Inédito Que un país Que hace años Llegó a producir Casi 5 millones De barriles Nosotros estamos Produciendo 2 millones De barriles Diario Más o menos Somos un país De menos de 30 Millones De habitantes Aquí debería Haber Recursos Para todo Y El ABC De la economía Dice que Con el producto Del país No petrolero Debería Pagarse El gasto corriente Y el Producto petrolero Debería ser Para inversión En infraestructura Bienes de capital Tendríamos que tener El país Cruzado De autopistas Y ferrocarriles De extremo A extremo Con el Con el producto Del ingreso Petrolero Y la economía No petrolería Debería Suministrar Lo necesario Para el gasto Corriente Así funcionaría Bien Ahora Este comentario Lo he extendido Un poquito Porque precisamente Como dije De aquí a diciembre Se nos están Venciendo 4.762.7 Millones de dólares Que no tenemos Como pagarlo Y Por supuesto Esto Esta deuda De Venezuela En relación con la economía Ya está en el 27% El producto interno Bruto Se contrae Y evidentemente El porcentaje De la deuda Externa En relación con ese Producto interno Bruto Pues va aumentando Ya estamos en 27 Y hace unos años Atrás No vamos a fijar Fecha Pero hace unos años Atrás Era menos del 15 Hemos duplicado Hemos duplicado Hemos más que duplicado La relación Entre el producto Interno bruto Y la deuda Externa Ahora vamos A cambiar De tema Bien El tema Petrolero Vamos a poner Allí Los precios Para que vean Como están Cambiando Ahí está West Texas 51 54 Esto normalizó Un poco Esta semana El West Texas Porque incluso Llegó un momento En que El West Texas Estuvo por encima Del de la OPEC Cosa que no es normal Aunque el West Texas Es un petróleo Muy liviano Muy dulce Bren 57 48 Ya envía A los 60 Que es lo que llaman La barrera psicológica De los 60 dólares Del Bren El barril De la OPEC Está en 55 Esto Esto de la OPEC Vamos a ver El cuadro allí Congelado Porque resulta Que para los Países árabes Un precio Del barril De la OPEC En 50 dólares Es satisfactorio Esto es Importantísimo Porque A nosotros No nos sirve El precio actual Pero para ellos Está bien Ya el ministro De petróleo Arabia Saudita Dijo A comienzos de año Que para ellos Un precio Entre 50 Y 55 Era satisfactorio De manera que Venezuela Está tratando De que el precio Suba Pero los países Árabes Consideran Que ya está En un nivel Aceptable El barril Nuestro Está en 49 No es malo Pero no nos basta Las agencias Internacionales Consideran Que para que Venezuela Nivele sus cuentas El barril De petróleo Tendría que estar Otra vez En 100 dólares Y no creo Francamente Que por ahora Esas condiciones Estén dadas Hay elementos En este momento Coyunturales Pero los elementos Estructurales De los mercados Están Determinando Que a la larga En mediano plazo Los precios Pudieran bajar ¿Qué está pasando Esta vez En relación Que pudiera tener Influencia Con el barril De la pet? Ustedes saben Que hay una región En el norte De De Irak En el sur De Turquía Que es el Kurdistán El Kurdistán Produce Más o menos Esa zona Nada más Produce 600 mil barriles Pero la región Kurda Hizo Ahora en septiembre Un referéndum Para declararse Independiente El Kurdistán Desde el punto De vista étnico Lingüístico De cultura Es una nación Solo que está Repartida En varios países Voy a ponerle El caso Por ejemplo De la Guajira La región De la Guajira Es Colombia Y Venezuela Es como que Si los guajiros Quisieran tener Un estado Independiente En el caso De Kurdistán Está regado Entre Irak Y Siria Y Turquía Entonces Esa independencia Del Kurdistán Ha provocado Una reacción Evidentemente De tanto De los turcos Como de Irak Que están amenazando Con cerrar Los pozos petroleros Del Kurdistán Si eso llegara A ocurrir Evidentemente Que los precios Se dispararían Porque sacarían De mercado 600 mil barriles Diarios De un momento A otro Pero ese es un elemento Coyuntural Puntual Lo definitivo Lo permanente Es que Estados Unidos Está aumentando La producción Y mientras Estados Unidos Sigue empeñado En aumentar La producción Reducir sus exportaciones Brasil sigue Aumentándola Esto no va a cambiar Esto no va a cambiar De manera que Estamos en esta situación Petrolera Tengo un comentario Adicional que lo vamos a hacer Después del corte Para volver a bitácora Industrial Continuamos en bitácora industrial Bueno El tema petrolero Del que estaba hablando En el negro anterior Tiene un elemento Importantísimo Mientras la OPEP Sigue tratando Con medidas De recorte De producción Más o menos Limitadas Que los precios Aumenten Están ocurriendo Otros elementos Otras cosas Otros hechos Que son definitivamente Muchos más pesados En los precios Ya está pasando La temporada De huracanes En el Caribe ¿Sabe? Cuando viene la temporada De huracanes Esto juega En el mercado Petrolero Porque los huracanes Afectan regularmente El Golfo de México Que está lleno De plataformas Petroleras El sur De Texas Y Louisiana En los Estados Unidos Pero cuando pasa Esta temporada De huracanes Entonces los mercados Se tranquilizan Y vienen entonces Los elementos Estructurales ¿Qué es un elemento Estructural? El aumento De producción En los Estados Unidos Es un elemento Que no se puede Contrarrestar Simplemente Con reducir 50 mil Barriles Ecuador 90 mil Barriles Venezuela No Estados Unidos Va a superar Los 10 millones De barriles Ya camino A los 11 Incluso se habla De que el año Que viene Estados Unidos Pudiera ser El primer Productor mundial De petróleo Desplazando a Arabia Saudita Y a Rusia Estaríamos hablando De casi un millón De barriles más De aquí a junio Del año que viene ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede Contrarrestar El efecto De ese Aumento De producción En los Estados Unidos? Tiene que ser Con una reducción De la producción De la OPEP Pero la OPEP Aumenta Mes a mes Algo Absolutamente Incomprensible Usted dice Que hay que reducir Pero aumenta La producción De los PEM Me refiero En general Arabia Saudita Afortunadamente Redujo sus Exportaciones Sobre todo Para Asia Y eso Contrapesó Un poco Pero cuando Este oleoducto El Keystone XL De Estados Unidos Comience a operar Esto va a ser Una bomba nuclear En el medio De los mercados Financieros Internacionales Esto no es Un hecho Cualquiera Estamos hablando De 650 Y hasta 850 Mil barriles Esto es Una barbaridad De petróleo Y La OPEP Está tratando Fíjense bien Frente a un hecho Tan contundente Como ese Lo que la OPEP Quiere Es que El convenio De recorte El acuerdo De recorte De producción En lugar de terminar El 31 de marzo Lo prorroguen Hasta el 31 de julio Mayo Junio Y julio Tres meses más Eso No va a resolver El problema estructural De los mercados Porque aparte El aumento De Estados Unidos Tampoco el aumento De Colombia 50, 60 mil barriles Y 90 mil barriles Más que está metiendo Brasil Entonces Estamos dependiendo De cuestiones Pues que Pueden ser hasta Fortuitas Si hay la guerra En Kurdistán Si Rusia Acepta En lugar de 300 mil Recortar Medio millón De barriles Si Arabia Saudita También Decide Reducir su producción Pero los mercados Petroleros No funcionan así Tienen que haber Políticas Y eso definitivamente No es lo que está Ocurriendo En este momento Ahora quiero hablarles De gasolina El negocio De la gasolina En Venezuela Es el peor negocio Petrolero Del mundo Estamos consumiendo 600 mil barriles Diarios Perdón Consumiendo 600 mil barriles De petróleo Buena parte De los cuales Son para gasolina La semana pasada Un amigo Economista Me dijo Que lo mejor Que le puede ocurrir A Venezuela Es que los carros Que se accidentan No rueden más Porque no hay dinero Para repararlo Pero él se refiere Al hecho De que ese carro Que se para Deja de consumir Gasolina Perdón El problema De la gasolina Aparte Del excesivo consumo Porque en Venezuela Todo el mundo Rueda el carro Hasta para Comprar un litro De leche El problema Es Que PDVSA No puede Seguir Vendiendo gasolina Al precio actual 600 mil barriles De petróleo Diario Es una fortuna Que PDVSA Prácticamente No cobra Porque como hemos Analizado En anteriores Programas El costo De la gasolina No paga Ni siquiera La distribución Este es un problema Serio Que tiene PDVSA Tiene que pagar La deuda externa No puede vender Gasolina en dólares Tiene que vender En bolívares Y como hace Uno se pone A comparar El consumo De petróleo De Venezuela Frente al De otros países Y es absolutamente Inusual Es incomparable No hay parangón No hay parangón Venezuela está consumiendo Más gasolina Que países Que nos duplican En población Tenemos un problema Serio con la refinería Que es que Como la gasolina Prácticamente se regala Las refinerías No tienen recursos Para su mantenimiento Mantenimiento rutinario Muchísimo menos Para inversión Yo acabo de estar En estos días En la refinería De Puerto de la Cruz Hablando con algunos técnicos Y me dicen Que el problema No es solo Como se quejan ellos De que por ejemplo Los baños Están muy mal En mal estado Que la flota De transporte De los trabajadores Petroleros Estén muy mal estado Los autobuses Que los comedores Estén dando una comida Pues muy deficiente No El problema Es que la refinería Desde el punto De vista técnico No tiene recursos Para inversión Una producción Determinada Se reduce Al 50% En el caso De Puerto de la Cruz 65 En el caso De Paraguaná Estamos hablando De la mitad ¿Qué hemos estado haciendo? Importar gasolina Pero La gasolina Que importamos Hay que pagarla A los precios internacionales Para venderla En Bolívares Estamos hablando Entonces De que Traer gasolina Pagarla en dólares Para venderla Para regalarla En Bolívares Pues ya ustedes Me dirán Cuanto está perdiendo El país En ese sentido Por eso A pesar de ser Un país petrolero Muchos economistas Recomendaron Hace varias décadas Que tendríamos Que desarrollar Una gran red Ferroviaria Que nos permitiera Usar el petróleo Para exportarlo No para quemarlo No para quemarlo No hicimos eso Y ahora Estamos sacrificando Un poco más De 600 mil Barriles de petróleo Todos los días Para que usted Mi querido amigo Televidente Pueda prender el carro Para ir a comprar leche Para llevar Para llevar los hijos Al colegio Para que la señora Vaya al supermercado O de shopping Como se dice En inglés Eso le cuesta Al país Una millonada En dólares Precisamente Cuando necesitamos Mayores ingresos En divisas Quemamos Más de medio Millón de barriles Ahora Ni PDVSA Ni el gobierno Están en condiciones De pagar De financiar Las inversiones En la refinería No hay dólares Para la refinería ¿Cuál es el futuro Entonces Del mercado De gasolina En Venezuela? Yo creo que el gobierno Va a tener El año que viene Que comenzar Un aumento Del precio De la gasolina En principio Vamos a una nueva Pausa comercial Y volvemos A Bitácora Industrial Bien, en metales primarios Vamos a hablar Hoy Un poco De sidor El contrato inicial Que se hizo Con Inochenti En la época De Pérez Jiménez Contempló Comenzar Con una producción Que creo que estaba Alrededor de medio millón De toneladas De acero anuales Posteriormente Se aumentó A un millón y pico Y luego se pasó A lo que se llamó El plan 4 Precisamente Se llamó Plan 4 Porque era Llevar A las 4 millones De toneladas Anuales Ese plan 4 Se concretó Fue Con los argentinos El año Previo A la Estatización De sidor La Siderúrica Llegó a 4.3 Millones De toneladas Eso Cambió Radicalmente Porque en los años Subsiguientes Hace 8 años Para acá La producción De la sidorúrica Se ha venido reduciendo El El elemento Fundamental En este sentido Es la falta De inversión Con Techín Con Amazonia Los argentinos Mantuvieron Una inversión En sidor Que unos años Era 250 El año Siguiente Eran 200 Millones De dólares Después Eran 300 Millones De dólares Pero bueno Vamos a decir Que el promedio Se mantuvo Alrededor de 250 Millones De dólares En algunos Casos En esa inversión Participó El gobierno En otras No Pero sidor Mantuvo Un programa De inversiones Que le permitió Escalar A superar Lo que estableció En el contrato Inicial Del plan 4 Es decir 4 millones De 300 Mil toneladas El ministro Juan Arias Dijo A comienzos De esta semana Que sidor Necesita Una inversión De 1500 Millones De dólares De una sola vez El ministro Juan Arias Fue En mi opinión Personal Muy conservador 1600 Millones De dólares No van A alcanzar Para poner A tono A sidor Con lo que Estuvo Cuando alcanzó Y superó Los 4 millones De toneladas Algunos Sidoristas Voy a traer Por cierto Vamos a tratar De traer Un ex sidorista Para hablar De ese tema Un economista Pero Yo creo Que la inversión En sidor Debe estar Entre 3 y 5 mil Millones De dólares Para poner De esa planta A punto De manera Que pueda Hacer El puntal Del desarrollo Y que pueda Exportar Vamos a hablar Ahora Del tema Del subsidio Una tonelada De acero De plancha De 6 milímetros En el país Cuesta 8 millones De bolívares 8 millones De bolívares Y la tonelada De acero En el exterior Nosotros tenemos Por allí La lista De precios Vamos a ver Si podemos Poner la lista De precios Semanal No, pero La semanal no Porque ahí no está Pero en todo caso La tonelada En el mundo Está en 600 dólares ¿Cómo puede usted Comparar 600 dólares En el mundo Con 8 millones De bolívares En Venezuela? Eso no va a dar Nunca Por eso Sidor No tiene Recursos Para invertir Ahora Bien Si Sidor Está subsidiando El acero Al país ¿Por qué El gobierno No le paga Ese subsidio A Sidor? La diferencia Entre el precio Nacional Y el equivalente Al precio Internacional Debería pagarlo El gobierno Porque la cirúrgica Cargando con ese subsidio No tiene Recursos Para invertir Ustedes están Viendo Estas imágenes Estas imágenes Revelan La dimensión De las instalaciones Cirúrgicas De Sidor Las instalaciones En materia Cirúrgica En varios aspectos En planchones Productos largos Productos tubulares Esa planta Tendría que estar Produciendo 4 millones Y de 4 millones Podemos exportar Hasta 1.5 millones De toneladas Porque el consumo De acero En el país Ha bajado Si Sidor Tiene Para exportar 2 millones De toneladas Pues no necesitaría Dinero del accionista Todo lo contrario Sidor tendría Que estar Aportándole Recursos Al país Como lo hizo Con los argentinos Las utilidades Que se llevaban Los argentinos Bien ganadas Por cierto Pues debería Tener el gobierno Ahora 400 500 millones De dólares Anuales Pero en cambio Sidor Está pidiendo Recursos Al Estado Venezolano No hay manera De justificar El diferencial Entre lo que cuesta Una tonelada De acero En el exterior Una tonelada De plancha De 6 milímetros Que fue lo que Utilicé Como ejemplo A 8 millones De bolívares Aquí ¿Qué hace Sidor Con 8 millones De bolívares? ¿Cuántos dólares Compras tú? ¿Mil dólares? Son 30 millones De bolívares O sea que Están vendiendo El acero A menos de 300 Están vendiendo El acero A menos De lo que Lo venden Los chinos Entonces Por eso El ministro Juan Aria Ha dicho Que necesita Que el gobierno Nacional Le aporte 1500 millones De dólares A Sidor Yo recuerdo Mucho Que estando Por supuesto En vida El presidente Chávez Vino aquí A Caruachi Hizo una reunión Con los sidoristas Con los sindicatos Y en esa reunión El presidente Le ordenó A PDVSA Que le transfiriera A Sidor Mil millones De dólares Para su inversión En aquel momento Él se refirió A la planta De tubos Pero el presidente Vio la orden De que PDVSA Le entregara Mil millones De dólares A Sidor No se invirtieron Los recursos En la planta De tubos Hay secciones De la acería Que están cerradas Y no las van A poder reactivar Porque no hay dinero Para invertir Y el otro problema Serio que tiene Sidor Es que las plantas Paradas Se van deteriorando Más No es Como una parada Programada Que usted Para una planta Y la conserva La prepara Para que no se siga Deteriorando No El otro El otro problema Que está ocurriendo En Sidor También Es que se para una planta Y la canibalizan Para sacarle Piezas para otro Como están haciendo Con los autobuses Del transporte Se para un autobús Del transporte De Sidor Y entonces Las piezas De ese autobús Se usan Para reparar El otro Pero ya el viejo No lo recupera más nadie Este Este estado general De cosas De lo que está Ocurriendo En Sidor Ahora ¿Por qué se dice Que el acero De las empresas básicas La más estratégica Y la única Que pudiera llamarse Realmente Industria básica Es Sidor Muchos economistas Miden el desarrollo De un país A partir del consumo Y producción De acero En otras palabras El acero Es la referencia Para medir Si el país Crece o no Si Utilizáramos En el caso Venezolano El acero Para medir El grado De desarrollo Pues obviamente Que el país Está muy mal Porque de 4.3 Millones De toneladas Que se produjeron En el año previo A la Estatización De un decidor Hemos pasado A menos De uno Y hay años En que hemos cerrado Con menos De medio millón De toneladas Si eso es así Quiere decir entonces Que el país No está bien Si utilizamos Como referencia La producción Y el consumo De acero Vamos a una nueva Pausa comercial Y retornamos A Bitácora Industrial Bien En este segmento Vamos a hablar De innovación Tecnológica Vamos a hablar De la industria naviera Pero les quiero decir algo Venezuela tiene acero Tiene gas Tiene electricidad Tiene costa Tiene muelle Vamos a hablar De astillero Pero quiero Hice la referencia De que tenemos todo Porque ustedes Pudieran pensar Oye ¿Cómo haría Venezuela Para tener astillero Como los que vamos a ver Como los que vamos a ver En este momento? Si podemos tenerlo Venezuela es un país Que tiene todos Los recursos naturales Que la providencia Nos puso Montañas de acero Montañas de bauxita Literalmente Montañas de acero Y aluminio Pero es la voluntad Lo que Lo que Dije al principio Del programa La voluntad De los venezolanos Lo que nos va a sacar adelante La voluntad De trabajo El empeño Porque lo tenemos Todo Y Como digo Algunos dirán Bueno No podemos tener Cuando pudiéramos Nosotros tener Astilleros Como los de Otros países Si podemos Vamos a ver Este ranking Que les voy a mostrar De los astilleros Más importantes Del mundo Allí vamos a ver Los astilleros 44 buques En el 2016 Y 31 buques Pero más grandes Hasta abril De este año La número 3 En 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 el ranking Vamos Ahí tenemos La número La Hyundai Sanjo Otra Una división 43 buques De más de un millón De toneladas Y en 2017 37 buques Hasta abril Quiero decirle Vamos a dejar congelado Este gráfico Porque Quiero decirle Que por ejemplo Para los astilleros De Vigo En España Un contrato De dos barcos Es mucho En 2016 La Hyundai Sanjo Tuvo 43 buques Y solo hasta abril 31 buques Les dije Que dos barcos Es un gran contrato Si a Venezuela Le dan un contrato De un barco Tendríamos trabajo Para por lo menos 3.000 o 4.000 personas Durante todo el año Digamos Imagínense ustedes Un astillero mayor En Puerto Cabello Por ejemplo O el impacto Que pudiera tener Un astillero De este tamaño En Cumaná O pudiéramos tener Un astillero Como este en Baracaibo Esto sería Espectacular Un solo barco anual Me refiero Estos astilleros Tienen 43 buques El otro tiene Hasta abril En cuatro meses 31 buques Estos astilleros Tienen Más de 100.000 Trabajadores En pasado 2016 Los 10 astilleros Del mundo Con mayor Cartera de pedido Fueron 7 surcoreanos 2 chinos Y Uno De Japón Yo había Le había pedido A Pati En días pasados Que metiera Singapur Porque hasta En unos años Singapur era Uno de los países Que mayor Producción De buques De gran calado Y de gran tonelaje Tenía Ahora no es Singapur Ahora estamos hablando De China Y China ha surgido En los últimos años Pero bueno Como decimos En Venezuela Como Río Enconuco En los grandes En el ranking De los grandes Industriales Del mundo Pero ¿Por qué Ha crecido Tanto El mercado De astilleros Porque El mundo Se interconecta Los países No se aíslan Los países Se complementan Y esto Ha ido Exigiendo Cada año Un mayor número De grandes buques Es preferible Mover un gran buque Que mover Tres o cuatro Barcos pequeños Congestionan menos Los muelles Han hecho muelles Ahora especiales Para estos grandes buques Esta economía mundial Tiende A este tipo De intercambio Por eso Por eso Los países Como nosotros En Venezuela Tenemos que seguir Interconectados Con el mundo Los países No se pueden Encerrar En sí mismos Y la tendencia Mundial Es a que los países Se complementen Tú producen Tú producen una cosa Y yo Produzco otra Tú me vendes Y yo te vendo Por eso Los grandes Artilleros Del mundo Han crecido En toneladas Y en el tamaño De los buques La tecnología Que manejan Estos buques Es increíble Hay barcos De estos Que son guiados Por GPS No No es un chiste Ustedes Bueno Y como un barco Como ese De muelle Solo No, no Ahí el ser humano La participación Es mínima La carga Y las descargas Lo que antes Se llamaban Los jornaleros De muelle Esto desapareció Antes uno decía Bueno ¿Dónde trabaja La gente de Cumaná? Bueno La gente de Cumaná Trabaja en el muelle Descargando buques Con el hombro Ahora no Ahora Usted no ve Una sola persona Por allí Baja los containers Sube los containers Los graneleros Descargan directamente Ya ni siquiera Se usa el saco Por eso El impacto Del desarrollo mundial Se ha reflejado En mayor medida En estos grandes Buques Que ustedes ven allí Un buque Requiere por lo menos 80, 100 mil Trabajadores Y no vayan a pensar Tampoco que se trata De un contrato De 10 años No, no Los coreanos Por ejemplo Hacen un barco En 18 meses Como No sé si han visto En algunos videos Como se ensambla Un Airbus El A380 Las alas Se fabrican En Francia En el sur De Francia En otra parte Se fabrica En Gran Bretaña La otra parte Se fabrica En España Y entonces En un sitio En el norte De Francia Se ensambla Bueno Estos buques Se ensamblan De la misma manera Y hay En el caso Por ejemplo De un contrato De Norcorea Hay 68 En un solo contrato Hay 68 Subcontratistas El gran contratista Principal Lo que hace Es ensamblar Las piezas Que van llegando Y el barco Se puede sacar En 18 meses Un barco Que es equivalente A un edificio De 30 pisos No estamos hablando De Como dije al principio Del segmento De un peñero Es una altura De 30 pisos Es un buque Que son varias Canchas de fútbol En uno de estos buques Cabe un campo de fútbol Adentro De ancho Y de largo No uno Vario De manera que Este segmento De innovación tecnológica Se lo quisimos mostrar Para que vean Como Lo tenemos todo Esa tiene que ser Nuestra meta Esta tiene que ser Nuestra meta Llegar Algún día En el futuro A tener Grandes desarrollos Industriales Como los que Demostramos Hoy En innovación Tecnológica Espero que les haya gustado Bien Llegamos al final Del programa Muchas gracias Por su sintonía Los espero el viernes Próximo Disfruten el fin de semana Conserven la calma Quiero que se llenen Los pulmones De entusiasmo Para seguir Adelante Feliz fin de semana Y nos vemos El próximo viernes El próximo viernes